Viva los héroes que nos dieron patria, viva Hidalgo, viva Morelos, viva Doña Josefa Ortiz de Domínguez, viva Allende, viva Matamoros, viva México, viva la Independencia Nacional, viva México. Ahora es algo, esa tía bonita, si me calé bien. Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, negrita de mis pesares, ojos de papel volando a todos, diles que sí, pero no les digas cuándo, así me dijiste a mí, por eso vivo penando. ¡Claro que sí! Acuérdate Pancho Lindo, que no hay como la alegría. Dentro del marco de las actividades de Constrúyete, en el COVAT 07, Profesor Gumercindo Guerrero García, celebramos nuestras culturas y las fiestas patrias con el aniversario de la Independencia de México. Gracias.